Vendré la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama Llegaré a retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes, eirusha y posuelos Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importar desde donde provengo Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas, y con tono porteño encontraré trabajo Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin pucaras ni lanas Iré, bese mi villa, al bar de los amigos Soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano, challando todo el sueldo Recordará su origen, al frente de un espejo, la ciudad me duele, cuando entone el himno Porque en su cetrofa no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente Y mis ojos puneños, tan indios que no entienden, cada doce de octubre que festeja la gente Y mis ojos puneños, tan indios que no entienden, cada doce de octubre que festeja la gente Yeah, yeah Que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente